... Caritas como organismo de la Iglesia Católica... ...para la acción caritativa y social... ...está presente en Málaga desde sus orígenes... ...en la labor fundamental de atención a aquellos colectivos... ...y personas más vulnerables, más débiles de nuestra sociedad... ...la atención que se desarrolla no solamente la asistencia... ...sino también la promoción y la inserción sociolaboral... ...de muchas personas y colectivos... ...que se han quedado al margen y descartados por nuestra sociedad... ...en concreto, el objetivo número 17... ...alianzas para lograr un objetivo... ...lo consideramos fundamental... ...y no por ser el último el menos importante... ...sino el que aglutina... ...y el que da cohesión a todos los anteriores... ...sin una alianza... ...sin una apuesta firme y decidida de los Estados... ...sin una sinergia de todos... ...por superar la desigualdad, la pobreza, la exclusión... ...el acceso al agua, a la sanidad, etcétera... ...difícilmente podremos conseguir los objetivos de desarrollo sostenible.